En algunas fotos, la chica posa para la cámara con los nichos de fondo, sonríe junto a una cruz e incluso la reina aparece sentada en una de las lápidas. Solamente se menciona el nombre de la bella joven, Jocelyn, quien es candidata del barrio Santa Ana en las celebraciones del carnaval en Cajabamba. Las fotografías son difundidas en la cuenta del barrio Santa Ana de aquella provincia. El cementerio de Cajabamba se encuentra en el mismo barrio Santa Ana desde tiempos ancestrales. El barrio toma el cementerio como lugar icónico, se identifica con la muerte e incluso nos llaman calaveras santaneras. Innumerables veces se ha sacado el cementerio en carros alegóricos, ataúdes en comparsas y lápidas, porque es característica esencial del barrio.